¿Viuda de Julián Figueroa ya tiene nuevo amor? Así responde ella. Imelda Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, compartió una fotografía en Instagram, donde aparece abrazando a un hombre y le dedicó una cariñosa felicitación de cumpleaños. «Feliz cumpleaños amigo, te quiero mucho, gracias por estar siempre», escribió la actriz y cantante en la publicación, que adornó con emoticonos de celebración. Tras el post con fecha del 25 de octubre, algunos de los seguidores de Imelda comentaron que podría ser su nueva pareja y se mostraron felices de que estaría rehaciendo su vida. Sin embargo, Tuñón puso un alto a los malentendidos y aclaró el tipo de relación que la une al dermatólogo Luis Moya. «Se ven divinos juntos. Bendiciones y muy feliz cumpleaños para el amigo», escribió una usuaria a la que Imelda le respondió. «Es mi amigo, pero gracias por tus buenos deseos». El luto se lleva dentro y los recuerdos en la mente y todo lo que vivieron juntos lo verá en su hijo. «Ella tiene todo el derecho de rehacer su vida si así lo quieres viuda, pero yo sí creo que es su amigo», fue el mensaje de otra internauta al que Tuñón reaccionó. Él de hecho también era muy amigo de Julián. Reveló, «Tener un amigo es maravilloso, es como tener otro hermano», publicó otra persona. «Sí, es como mi hermano», comentó la viuda de Julián Figueroa. Recientemente, la periodista Addis Tuñón, tía de la viuda de Julián Figueroa, dijo en el show de primera mano que por el momento su sobrina no pensaba en rehacer su vida sentimental. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.